Hola a todos, hoy voy a contarles un ejemplo en el tema progresivo del pasado. En esta foto voy a describir la acción de las personas que están en el parque. Para empezar, en el número 1 observamos el 10. Pablo y Anita están sentados en el parque, alimentando la pequeña pared muy feliz. Después de eso, en el número 2, los vemos. Jorge va a jugar el básquetbol con su bola y él también está llorando a Carla. En el siguiente número 3, Carla está llorando, Jorge y ella están jugando muy feliz en el parque. En el siguiente número 4, los observamos. María está escuchando la música y ella también está jugando muy enfocada. Luego, vamos a ver el número 5. Estefania está escuchando en el parque, leyendo un libro interesante. Apenas para terminar, lo podemos ver en el número 6. Paul está caminando a su hijo, Tony, felizmente. En el final, en el número 7, Mario está bebiendo muy reflexivo y el grato de bebida. En el siguiente número 6, vemos otros personajes muy interesantes en el parque para describir de nuevo. Primero, lo encontramos en el número 1. Y luego, Anita está tomando a su hijo para una bola en el parque y tiene un poco de divertido en el ambiente. En el siguiente número 6, vemos el número 2. Evelyn y Patricio están jugando soccer en el parque y están muy felices por su actitud. Después de eso, puedes ver en el número 3. Daniel está teniendo que jugar en el parque con su computadora y libre de confianza. Finalmente, vamos a ver la foto en el número 4. Luego, Carolina está disfrutando de correr en el parque. En la última foto, vamos a describir nuestros personajes. De la misma manera, veamos cerca de las actividades de cada uno. Empecemos. Tenemos cuatro actividades. Por ejemplo, podemos ver en el número 1, lo representamos. Francisco está caminando muy tranquilo en el parque. En la siguiente foto, en el número 2, está observado. Jessica y Alfonso están volando sus kites alto en el arco. Son un maravilloso maravilloso. En la siguiente foto, en el número 3, encontramos otro gran maravilloso. Kevin y Tania están disfrutando del ambiente. Kevin está cantando una canción a Tania. Y ella está escuchando la canción. Están muy enamorados. Estoy terminando con el número 4 de la foto. Sara está escuchando y danando a su canción favorita en el parque. Espero que te guste los ejemplos. Te conté sobre cada uno de nuestros amigos. Fue divertido leer más sobre el presente progresivo. Gracias a todos. ¡Gracias a todos. ¡ acceptado! ¡Los años молодa, darle a la atención! Gracias por ver el video.